El enfoque que se basa exclusivamente en el precio es la traducción negativa del principio de eficiencia que estuvimos viendo en la sesión anterior. Eso implica, como vimos en los supuestos modelos de competencia, que los bienes son bien o servicio que uno quiera adquirir, que es estándar o que las especificaciones técnicas o de calidad se pueden detallar en forma completa en el pliego. O sea, uno en los pliegos puede detallar estrictamente todas las especificaciones técnicas o criterios de calidad que quiere que satisfaga el bien o servicio que va a contratar. Entonces, si es así, simplemente puede elegir por el bien o servicio. Y además supone que no hay otros costos más que los costos directos de adquisición, que no hay los costos de transacción que mencionábamos antes, que no hay costos previos o costos posteriores que requieran ser evaluados. Sin embargo, como ya mencionamos en la sesión anterior, podríamos decir que la mayoría de los bienes o servicios que contrata el Estado no son estándar, no son estandarizables, y además no siempre es posible detallar las especificaciones técnicas o criterios de calidad que retenimos para los bienes o servicios en los pliegos. Por lo más que en algunos casos se pueda avanzar bastante en la definición de las especificaciones técnicas, siempre habrá algunos aspectos, sobre todo cuando se trata de ciertos bienes o servicios de cierta nivel de complejidad, que queden afuera del pliego, que no sea posible detallarlos. Es más, a veces el Estado no conoce, antes de hacer un llamado a licitación, no conoce exactamente cuáles son las características del bien o servicio que tiene adquirido. Por ejemplo, un servicio de consultoría, que justamente va a permitir después especificar un proyecto de dispersión pública o de compra o de desarrollo de algún servicio. y además porque existen otros costos implicados en la adquisición de los bienes o los servicios. como decíamos antes, costos de transacción, costos previos o posteriores a la adquisición del bien o servicio, que no siempre es posible conocer exámenes. Entonces, como se dan todas estas situaciones, es necesario introducir otras variables en la evaluación además del precio. Esto ya lo vimos comentando en la sesión anterior. Y esta posibilidad de introducir esas variables o esos criterios ayuda a tomar una condición. Por ejemplo, volviendo al ejemplo que mencionaba Javier en el inicio. Si solo tomo el precio de mercado de la impresora, voy a tomar una decisión o las que tienen el menor precio. Si considero además los costos de los insumos que requiere esa impresora, que suelen ser el costo más alto, digamos, seguramente la decisión va a variar. Lo fundamental de esto es que todos estos factores que yo incorporo al proceso de evaluación, además del precio, tienen que ser cuantificados para que yo pueda tomar una decisión de a quién le voy a publicar el contrato. Si no puedo cuantificarlos, bueno, voy a tener un problema para la evaluación. Y entonces, ahora, el criterio no es simplemente a publicar a la oferta del precio más bajo, sino a la que tiene una mejor combinación entre precio y realidad. El precio, por supuesto, siempre sigue siendo una variable dentro de las reglas de evaluación. Pero ahora incorporo otra variable, o otro conjunto de variables, porque pueden ser varias, más de una, digamos, que yo llamo calidad, o que se pueden llamar también aspectos no financieros, no económicos, o aspectos técnicos del bien o servicio. Bueno, entonces, ¿cómo se construye una regla de evaluación que incorpore los criterios de calidad? Bueno, como decíamos, el precio no desaparece, pero ahora pasa a ser simplemente un factor más dentro de una regla, una ecuación, donde entran otras variables. Y cada uno de los factores que yo incorporo en esa regla tiene que estar, tiene que tener una ponderación en esa fórmula, por saber cómo se construye esa fórmula, una ponderación que indique lo que refleje las preferencias del comprador. Por ejemplo, si yo tengo una fórmula que adjudica 50 puntos al precio y 50 puntos a la calidad, estoy reflejando otra preferencia, y si tengo una fórmula inversa, digamos, que otorga 70 puntos al precio y 30 puntos a la calidad, estoy reflejando otra preferencia. Y si tengo una fórmula inversa, digamos, que otorga 70 a la calidad y 30 al precio, estoy reflejando otra preferencia. En general, existe lo que se llama un periodo, una relación inversa entre precio y calidad. En general, se supone, digamos, si las ofertas, si en todos los casos las ofertas de precios más bajos fueran las de mayor calidad, en realidad no habría ninguna regla que definir, digamos, porque siempre ganaría el que ofrece menor precio y mayor calidad. Pero, en general, como decía, existe este trade-off por el cual se supone que los productos, los servicios de mayor calidad tienen mayor precio y los productos más baratos son de menor calidad. Existe una relación inversa entre precio y calidad. Bueno, y este trade-off se soluciona, este problema se soluciona definiendo una regla en la cual, como decíamos antes, deben estar especificadas las preferencias del comprador. Como decíamos en la introducción, en la sesión anterior, el consumidor define sus preferencias, digamos, y hace sus selecciones en el mercado a partir de sus preferencias. El comprador público, en este caso, debe definir sus preferencias en una regla de puntuación que le permita calificar adecuadamente los distintos componentes de las ofertas que va a recibir, el precio por un lado y los distintos atributos de calidad por el otro. Bueno, y obviamente, el resultado de la evaluación depende de la regla que lo pongan. Supongan, para poner un ejemplo, supongan que tenemos tres oferentes, vamos a llamar A, B y C, para la compra, el Estado tiene que comprar un bien, un servicio, cualquiera, y pone un precio de reserva, por ejemplo, de 100 pesos. Y el precio que van a ofertar estos tres oferentes va a ser un descuento sobre ese precio de reserva. Y la regla, por ejemplo, es que yo pongo un puntaje total de 100, de los cuales 50 van a corresponder al precio y 50 a los aspectos técnicos o calidad del producto. Supongamos que los descuentos que ofrecen los proveedores son estos, ¿no? Por ejemplo, A ofrece un descuento del 10%, B el 15% y C el 35%, sobre el precio de reserva 100. Y que el puntaje que obtienen en los aspectos técnicos del producto son A, 20, B, 10 y C, 7. Ahora, supongamos que yo pongo la regla que es el descuento multiplicado por 50. De manera que A va a tener el 10% por 50, B va a tener el 15% por 50, y C va a tener el 35% por 50. Entonces, ¿qué puntajes van a tener estos tres oferentes? A va a tener el 10% por 50. A va a tener 25%, o sea, 20 por los aspectos técnicos, y 5 por el precio. C va a tener 24,5% y B va a tener 17,5%. ¿Se entiende? Esto es por la regla que yo puse. Ahora, si pusiera otra regla, por ejemplo, la regla es la oferta más baja sobre la oferta de cada oferente multiplicada por 50. Entonces, los puntajes serían estos. C obtendría 57, 50 por el precio y 7 por la calidad. Porque en el caso de C es el que hace la oferta más baja, que es 65, dividido 65, que es la oferta del propio oferente C. Eso da 1 por 50, y a eso se le suman los 7 puntos de la calidad. ¿Se entiende? Bueno, de la misma forma, A obtiene 56,1 y B, 48,2. Entonces, si yo cambio la regla con los mismos oferentes y con las mismas ofertas, el resultado es distinto. En el primer caso, le adjudico a A, y en el segundo caso, le adjudico a C. Y después vamos a ver cómo cada una de estas reglas refleja distintas preferencias del comprador. Bueno, entonces, lo que el comprador tiene que preguntarse es, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por la calidad? O sea, tengo que traducir el criterio de calidad que quiero incorporar ahora en la evaluación a términos monetarios. Tengo que cuantificarlo en términos monetarios. ¿Qué combinaciones precio-calidad son consideradas equivalentes por el comprador? ¿Y qué descuento sobre el precio voy a requerir para otorgarles un punto más a una oferta? Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Yo tengo que comprar un vino-servicio y tengo que evaluar las dos variantes, precio y calidad. Y defino que las ofertas van a tener un total de 100 puntos, 50 por el precio y 50 por la calidad. Consideramos primero el precio. Supongamos que A obtiene 50 puntos, que es el máximo puntaje que yo voy a otorgar por el precio, por su oferta de 100.000. Y que B obtiene 40.000. Y que B obtiene 40 puntos por su oferta de 110.000. A ofreció un precio menor que el de B. Y por esa diferencia de 10.000 pesos entre la oferta de A y la oferta de B, que fue la más alta, la más alta, yo le doy 10 puntos más a A y a B. Entonces, cada punto adicional que yo le doy vale 1.000 pesos. Si por 10 puntos, por 10.000 pesos le doy 10 puntos, cada punto vale 1.000 pesos. Entonces, a ese valor lo llamo valor monetario de un punto. O sea, cuánto vale cada punto adicional que yo le doy a una oferta. O sea, qué descuento me tiene que proponer oferentes para que yo le dé un punto más. Bueno, y ese valor, ¿qué refleja? Bueno, justamente esto que decía. Cuál tiene que ser el descuento para obtener un punto. Pero además, refleja las preferencias del comprador. Porque si yo multiplico ese valor de un punto por el máximo puntaje de los factores no monetarios o de la calidad, que era 40.000, voy a obtener lo que se llama el equivalente monetario del consumidor, en este caso, 50.000 pesos, que me indica qué valor monetario le da el comprador, en este caso del Estado, por ejemplo, a los factores no monetarios o a la calidad. O sea, que tengo un indicador en términos monetarios de este nuevo factor que está introduciendo en la evaluación que es la calidad. Bueno, entonces, como regla general, la idea es que cuando se pueden evaluar a priori los atributos de calidad, siempre se debe y sería una regla que le dé en la cual un punto adjudicado por precio sea equivalente a un punto adjudicado por calidad. Y por supuesto que fijar reglas de este tipo, donde el puntaje que se obtiene por precio y por calidad es conocido a priori, tanto por el comprador como por los vendedores, da previsibilidad tanto a los proveedores como al propio comprador, como ahora vamos a ver. Pongamos otro ejemplo, ahí ustedes tienen en sus mesas una planilla, una copia de esta planilla, para dar otro ejemplo y ver cómo esta regla da previsibilidad a los proveedores. Supongamos, supongamos que yo soy el Estado y quiero comprar un PC. Y tengo como criterio técnico el tamaño del monitor. A mayor tamaño del monitor que me ofrezca, yo le voy a controlar mayor puntuación. Y la regla de puntuación que yo establezco es el precio de un total de 100, el precio va a tener peso de 70 y el tamaño del monitor, que es lo que en este caso asimilamos a la calidad, va a tener 30. Entonces, puedo construir esta tabla de puntajes que me dice cuántos puntos le otorgo a cada nivel de descuento sobre el precio, y cuántos puntos le otorgo a cada escalón de aumento del tamaño del monitor. Entonces, tengo que para el que me ofrezca el precio de 5.000, que es mi precio de reserva, yo le doy puntaje cero, y va subiendo de a 10 puntos hasta llegar a 1.500, que obtiene 70 puntos en la variable del precio. Y en cuanto a los aspectos técnico, el que me ofrece un monitor de 14 pulgadas, doy cero, y voy subiendo de a 10 puntos hasta el que me ofrece 17 pulgadas, y ahí le doy 30 puntos, que es el máximo posible en los aspectos técnicos. Entonces, ¿cuál es el valor monetario de un punto adicional en este caso? De 50, porque para un descuento de 500, de 500 pesos, yo le otorgo 10 puntos, o sea que cada punto vale 50 pesos. Y el equivalente monetario del comprador, o sea la valoración en términos monetarios de la calidad, es de 500 pesos. Porque por cada pulgada adicional que me ofrezca el tamaño del monitor, yo le doy 10 puntos, y cada punto vale 50, o sea que por cada pulgada adicional, mi equivalente monetario de la calidad, o sea lo que yo valoro ese aumento de calidad, que significa una pulgada más, vale 500 pesos. Entonces, con esa información, los oferentes pueden tomar sus decisiones, en base a la combinación de calidad y precio. Supongamos que hay un oferente A, que tiene un costo por producir un monitor de una pulgada adicional de 400 pesos. O sea, lo que le cuesta a este oferente producir un monitor de 400 pesos. Y que tiene un presupuesto para invertir en una oferta de 1.000 pesos. El dueño de la empresa le dice, bueno, tienes 1.000 pesos para invertir en esta oferta para ganar la licitación. Bueno, obviamente, el objetivo del comprador es lograr el mayor bucate posible. Y suponemos que va a gastar todo el presupuesto, los 1.000 pesos que tiene, en la oferta. ¿Cuál va a ser la mejor oferta posible de este oferente? Va a ser ofrecer un monitor de 16 pulgadas y un descuento de 200 pesos. Porque ofreciendo un monitor de 16 pulgadas, obtiene 20 puntos. Y ofreciendo un descuento de 200 pesos, obtiene 4 puntos adicionales. No hay otra forma de obtener mayor puntaje con el presupuesto de 1.000 y con ese costo de producción que tiene este oferente. Pensemos, ¿de qué otra forma podría obtener más que 24? Un monitor de 17 nos puede ofrecer, porque escapa de su presupuesto. Y si dedicará todo su presupuesto al descuento en el precio, lo máximo que podría obtener son 20 pesos, 20 puntos. O sea que el máximo, la mejor oferta que puede hacer es monitor de 16 y 200 pesos de descuento. Supongamos que en lugar de 400, el costo para el productor de producir un monitor de una pulgada más fuera de más de 500. Ahí dice 500, pero supongamos que es más de 500, 550, por ejemplo. ¿Cuál sería la mejor oferta? Aplicar todo el presupuesto al descuento. Porque aplicarlo a producir, a ofrecer un monitor más grande, no resulta conveniente. Porque el puntaje que le da una pulgada más, es menor que el costo que tiene de producir ese monitor. Si pongamos 550 y el puntaje que le da, el valor de esa pulgada adicional, 500, que es menor que el costo que tiene de producir. Entonces lo que va a hacer es aplicar su presupuesto, o sea, los 1000 pesos al descuento, y va a obtener 20 puntos. O sea, que conocer la regla de antemano da previsibilidad al proveedor. O sea, el proveedor sabe cuáles son las reglas de juego, cuántos puntos le da cada una de las variables, conoce sus propios costos, conoce cuál es su presupuesto para invertir en la oferta, y, en función de esas variables, puede tomar la mejor decisión posible. Es una regla que le da previsibilidad al oferente. Pero también tener una regla de ese tipo trae beneficios para el comprador. ¿Por qué? Supongamos que el equivalente monetario del consumidor real no fuera 500, sino 300. Lo que el valor para el comprador, o el estado, de tener una pulgada más, no es 500, sino 300. Pero la regla sigue diciendo 500. Entonces, si ganara el oferente de este ejemplo anterior que vimos, que decía monitor de 16 pulgadas, eso para el comprador representa un valor de 800 pesos. 300 por cada pulgada adicional, más 200 por el punto de precio. Si la regla reflejara el equivalente monetario real del comprador, o sea, los 300, ¿cuál sería la oferta de este oferente? La mejor otra, aplicar todo al descuento, porque su costo de producir una pulgada más es la de 400. Pero esa pulgada más, para el comprador, vale 300. Entonces le conviene aplicar los mil al descuento. Entonces, si la regla no fuera transparente, o sea, si no reflejara las reales preferencias del comprador, del estado en este caso, habría una pérdida en términos de mejor valor por el dinero. Porque en lugar de obtener 1.000, estaría obteniendo 800. O sea, que estaría abriendo una pérdida para el comprador de 200. O sea, que la posibilidad de tener una regla que especifique claramente ex ante, o sea, antes de la licitación, cuáles son las preferencias del comprador, es beneficioso tanto para el proveedor, porque le da previsibilidad, como para el propio comprador, porque previene o evita pérdidas en términos del valor por el dinero que tiene en esa licitación. Bueno, pero hay veces en las que el valor monetario de un punto adicional, por alguna razón no se puede definir ex ante. O sea, el comprador fija una regla que impide a los proveedores saber de antemano cuál es el valor, cuál es el presupuesto que tiene que ofertar para tener un punto adicional. Supóngase este ejemplo. El oferente A tiene un presupuesto de 1.050 pesos y tiene un costo por pulgada, o sea, le cuesta, producir un monitor de una pulgada más, le cuesta 550. Y el oferente B tiene un presupuesto de 900 y el costo por pulgada de 350. Ahora, el comprador puede definir una regla como la que habíamos visto al principio. Esta. Donde el puntaje depende de las ofertas que se presenten. O sea, no se conoce previamente. ¿Eh? Porque depende de cuál sea el valor de la oferta más baja. Y eso nadie lo conoce a priori. Entonces, ¿qué pasa? Los oferentes ya no tienen cerqueza sobre los parámetros en base a los valores que se definen, sino que tienen que basarse en expectativas sobre lo que puede ocurrir con el resto de los oferentes. Para simplificar, supongamos que hay dos situaciones posibles cuando se habla de la legislación. Una es que haya un valor monetario del punto alto de 50, y otra es que haya un valor monetario del punto de 25, que llamamos bajo. Supongamos que se abren las ofertas y la situación es compatible con un valor monetario alto, con el escenario de 50. Si los dos oferentes tuvieron la expectativa correcta, o sea que iba a haber un valor monetario del punto alto, entonces, A va a ofertar 1050, todo en el descuento, y B va a ofertar un monetor de 16 y 200 en el descuento, en función de las variables que veíamos antes. Porque para A, el costo de una pulgada adicional es mayor que el valor monetario del punto, que es de 50, y B va a ofertar dos pulgadas adicionales, o sea, sumando 700 en su presupuesto, y los 200 restantes al descuento. ¿Se entiende? ¿Y qué va a elegir el comprador? Va a elegir la oferta de B. Pero si cuando se abren los sobres resulta que los dos oferentes tuvieron una expectativa equivocada, y cotizaron las ofertas con un escenario de valor del punto bajo, y resultó ser alto, A va a seguir ofertando los 1050 en descuento, porque su costo por pulgada sigue siendo mayor que el equivalente monetario de la pulgada para el comprador, y B va a ofertar también todos los presupuestos de descuento. Y entonces el comprador va a elegir la oferta de A. Y la conclusión de esto es que la incertidumbre que introduce una regla de crítico hace que el resultado no dependa de parámetros objetivos que los oferentes pueden evaluar y que son de los cuales pueden preparar sus ofertas, sino de expectativas que pueden o no coincidir con la realidad. Y eso puede producir también pérdidas para el comprador en términos de mayor valor por el directo. Bueno, hay situaciones en las cuales el comprador por distintas razones no puede definir previamente los parámetros y pisa una regla que hace que los parámetros se definan mejor o sea, una vez que se abren los hombres se ven las ofertas. En el caso que veíamos antes de la menor oferta hay otras reglas que vamos a ver un poco bien promedio de ofertas o de fórmulas de distinto tipo. Entonces, cuando se opta por una definición exposta de parámetros y de los atributos de la calidad hay que considerar el traigo que se produce entre mayor flexibilidad y mayor previsibilidad. en una regla de este tipo se pierde la flexibilidad tal vez se gana la flexibilidad pero habrá que ver en cada caso qué es lo que conviene al comprador. en los casos en los cuales hay el tema de la corrupción por ejemplo es un tema candente y esto es lo que suele ser en la mayoría de nuestros países en general conviene sacrificar flexibilidad en pos de la previsibilidad y reducir de esa manera los posibles riesgos de corrupción. Bueno y hay casos en los cuales directamente no es posible definir contractualmente o es demasiado costoso definir contractualmente la calidad no se puede manejar reglas muy sencillas digamos que estamos comentando y bueno y se pueden producir situaciones de lo que se conoce como riesgo moral donde el proveedor una vez adjudicado entrega un bien o servicio de menor calidad porque al comprador le cuesta una resulta demasiado costoso verificar el nivel de calidad el bien o servicio que contrató y entonces el proveedor aumenta su ganancia abusando digamos de esa situación de dificultad en la medición o en el control de la cátedra bueno y en esos casos se pueden usar mecanismos que no resuelven el problema del control pero pueden acotarlo como la reputación del proveedor ciertos incentivos a aumentar la calidad que se pueden incorporar en el contrato etc.